Es posible que nuestro bebé esté enfermo y harán una prueba de amnio no sé qué cosa. Si quiere, despídanos. Pero nosotros iremos al hospital, señora Seref. Sé que tenemos mucho trabajo que hacer, pero estamos hablando de la salud de mi esposa y de mi bebé, ¿me entiende? ¡Señora Seref! ¿Necesita algo? Ve a abrigarte, irás ahora mismo al hospital conmigo. Pero usted dijo que... Escucha, no me digas nada, Rukille. Ve a buscar tu abrigo, querida. No sabía que era algo serio. ¿Por qué no me comunicaron lo que estaba pasando? Yo pensé que solo le iban a hacer un nuevo ultrasonido a la bebé. ¡Vamos, yo los acompañaré! Espero que no sea una molestia para usted, señora Seref. Sí, señora Seref, no queremos causar problemas. Para nada. Mientras estés bien, nada más importa. Vamos. De acuerdo.